Respetar el entorno, cuidar el ambiente y hacer frente al calentamiento global son acciones prioritarias de quienes buscan mejorar el planeta. Por ello, el sector de los negocios verdes o ecológicos empieza a tomar fuerza. Un negocio verde tiene que abordar varias dimensiones. Tiene que abordar la dimensión de la sustentabilidad económica como cualquier otro negocio para poder ser retroalimentada, mantener. Tiene que abordar la parte de lo ambiental y en lo ambiental entrarían muchas cosas. Entra desde los aspectos que tienen que ver con la calidad del aire, el agua, el clima, acciones que puedan tener como repercusión en esos ámbitos o la contaminación y todo lo que provoque algún cambio en la conciencia o en los hábitos de consumo o los patrones de comportamiento de las personas. Los negocios verdes son aquellos que sacan ventaja de todos los residuos y se convierten en algo útil para la sociedad. Una acción que implica, en muchas ocasiones, poca inversión en materia prima, pero creatividad, tiempo y paciencia. Parte de lo que podemos hacer, que es muy sencillo y que no implica un gasto, es predicar con el ejemplo. Cómo es guardar tu propia basura cuando estás en la calle si no encuentras ningún bote en tus bolsillos, no consumir popotes, llevar tu propia bolsa, tu ecobolsa de tela, de manta, no plástico, reutilizar y, por ejemplo, que podamos intercambiar ropa, podemos en casa incluso compostear nuestro residuo orgánico, eso tampoco implica ningún gasto, es algo muy sencillo elaborar composta. La composta generas vida, nutres suelo. El mercado verde es una nueva filosofía de inversión, en la que se ofrece un producto o servicio con impactos ambientales positivos. Así, se contribuye a la conservación de la flora y la fauna y en ocasiones se puede complementar dicha acción con beneficios sociales. Todas nuestras prendas están hechas de telas ecológicas, las importamos, son telas de algodón orgánico, de bambú y de cáñamo. Y, bueno, las fabricamos, nos las maquilan en el penal femenil de Querétaro. Los negocios verdes o ecológicos son conceptos que día a día se fortalecen y son iniciativas que se promueven para conservar por mayor tiempo los recursos naturales. Está teniendo un auge este tipo de industrias y no solo que sea verde, sino esta parte social es muy importante también. Entonces, es algo que combina esas tres cosas. Digo, la ganancia que obviamente tiene que haber, pero que no impacte al medio ambiente y que incluso lo pueda ayudar. Y la parte social. Yo creo que es muy rentable y está teniendo un gran auge. A nivel mundial ya lo tuvo, ahora estamos esperando que en México la gente llegue a tener conciencia. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de José Luis Leone y Raúl Monroy, Notimex.